Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea, a continuación un video patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.